Una vez vista la preparación inicial del nido de águilas, vamos a ver su estructura del turno, empezando, como siempre, por el alba. El alba del nido de águilas se compone de tres pasos a ejecutor en orden. En primer lugar, en caso de que la mano del nido de águilas esté vacía, debe robar una carta del mazo común. Como no está vacía, sino que tiene tres cartas, pues no lo hacemos. En segundo lugar, empezamos con la programación de acciones. Entonces, en segundo lugar, hay que añadir una o dos cartas de la mano al decreto, teniendo en cuenta que si añadimos dos, solo una de ellas puede ser de ave. Entonces, por ejemplo, si esta es nuestra mano, pues podemos añadir una carta, por ejemplo, aquí, a mover. ¿De acuerdo? En tercer lugar, una vez añadidas cartas al decreto, en tercer lugar, en caso de que no hubiese nido sobre el tablero, se colocaría un nido y tres guerreros en el claro que menos guerreros tenga. Esto es otra cosa que ahora mismo no aplica y que, bueno, puede ser que suceda, pero sería bastante extraño. Si no hubiese nido sobre el tablero, en la última fase del alba, dice que habría que colocar un nido y tres guerreros en el claro del tablero que menos guerreros tenga. Un claro a nuestra elección que cumpla esa condición. Este es el alba del nido de águilas. ¡Gracias! ¡Gracias!